Muy buenos días, reciban todos ustedes un afectuoso saludo del Perú. Le agradecimiento a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, a la persona de la doctora Tatiana Espinosa, por su gentil invitación para participar con ustedes en este Congreso Regional de Medicina Interna. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre las infecciones asociadas a catéteres venosos y urinario. En principio, un catéter es un representa una puerta de entrada y al mismo tiempo es una puerta de salida. Un catéter es un cuerpo extraño, es algo invasivo, genera ruptura de barreras, por lo tanto habrá colonización, invasión de microorganismos y un serio factor para la resistencia bacteriana. Como podemos ver en esta fotografía, este paciente tiene sonda nasolástrica, tiene catéter venoso central, tiene tubo endotraqueal, tiene catéter venoso periférico y tiene una sonda urinaria, de manera que es un paciente típico de una unidad crítica multi-invadido. Las infecciones por catéter venoso en los Estados Unidos se encuentran alrededor de 250 mil casos al año, en las unidades de cuidados intensivos son alrededor de 80 mil casos al año, y una infección por catéter puede ser de tipo venoso periférico o una infecciones por catéter venoso central. Las infecciones por catéter venoso periférico, como ustedes ven, en las fotografías, pueden generar complicaciones como flevitis, celulitis, trombosis, incluso bacterianos. Los agentes bacterianos más frecuentes en este tipo de infecciones son el estafilococo epidermides, o estafilococo a la grasa negativa, y el estafilococo a los factores son ponerlo, por ejemplo, cuando se colocan este tipo de catéteres en la zona anticubital, en pacientes obesos, catéteres que tienen más de cuatro días, o pacientes con comorbilidad crónica, como puede ser una diabetes mellitus no controlada, o un paciente inmunodeplita. ¿Qué se debe hacer cuando se encuentra un catéter periférico en esta complicación? La primera medida es el retiro inmediato del catéter. ¿No? Segundo, si el paciente presentara síntomas generales, como fiebre, o una celulitis, como manifestaciones, o una trombofibrilitis con manifestaciones generales, recién ahí se debe aplicar un antibiótico de tipo sistémico. De lo contrario, bastará con solamente poner paños fríos de suelo fisiológico, y no hacer un uso indebido de antibióticos. Debemos hacer todos los esfuerzos para evitar poner los catéteres periféricos en los pies. Los catéteres periféricos en los pies son un serio factor de riesgo para frevitis, celulitis, sexis, trombosis. Por lo tanto, hay que evitar este tipo de localización de catéteres periféricos. La prevención de las infecciones por catéter venoso periférico, la primera prevención es que debe haber una indicación racional. Estamos acostumbrados a que cualquier paciente que entra a una emergencia, que entra a hospitalizarse, inmediatamente le están poniendo un catéter en los periféricos simplemente por un tiro. O sea, si el paciente está bien hidratado, pues, y tolera la vida oral, ese paciente simplemente debe utilizar la vida oral, ¿no? Debe haber una inserción aséctica, debe evitarse la presencia de sangre en la vía, la enfermera encargada de la protección del catéter, del cuidado del catéter, de lavarlo con suelo fisiológico, debe cambiarse la bolsa o frasco de infusión cada 24 horas, y cambiarse todo el equipo de venoclisis cada 72 horas, pero en caso que haya infusión de sangre, ese equipo de venoclisis debe cambiarse también cada 24 horas. Es un artículo importante, se publicó en el American Journal Infection Control, en el cual la colonización en la piel como factor, digamos, de las infecciones por catéteres intravenosos, ¿no? Generaba un incremento de riesgo, de manera que era muy importante la asexia, ¿no? Entonces, si no se hace una buena desinfección antiséctica en la piel previa a la inserción de la venoclisis, pues todos estos gérmenes que están colonizando la piel son potenciales agentes, este, infecciosos ante una una complicación de flevitis o de celulitis por catéteres venosos. Para los catéteres venosos centrales tiene que ser el cuidado mucho más prolijo, el cuidado tiene que ser mucho más, este, cercano, ¿no? Vemos muchos casos que tienen mal uso del catéter venoso central. O sea, ¿cuándo estamos haciendo mal uso del catéter venoso central? Cuando, por ejemplo, es para hidratar a un paciente estable. Un catéter venoso central no es para un paciente estable. Cuando se hace fluido terapia inicial en un paciente en shock. Un paciente en shock requiere hidratación por vía periférica. Si usted gusta, le pone una vía periférica en cada brazo y por ahí genera una buena hidratación. Pero no se pierde tiempo con un paciente en shock estando para ponerle un catéter venoso central y hacerle fluido de terapia de rescate por ahí. Para administrar medicamentos comunes tampoco, ¿no? Peor si uno pone un catéter venoso central por si acaso vamos a tener serias complicaciones como infecciones, bacteriemias, trombosis incluso sexis. El uso racional del catéter venoso central es para infusión de inotrópicos, vasopresores, quinoterapia, o cuando se va a aplicar potenciales flebíticos como potasio en altas dosis o antibióticos como vancomicina, que de preferencia no deberían ir por un catéter venoso periférico. Cuando el paciente tiene indicación de nutrición parenteral, para hacer plasmafébisis, hemodiálisis, o un paciente crítico que requiere un monitoreo hemodinámico a través de una presión venosa central, una gasometría venosa continua, o cuando hay fracaso absoluto de las vías periféricas en pacientes graves. Tiene un paciente que tan grave, no hay ninguna vía periférica posible, todas se pierden, el paciente rompe las venas, el paciente, pacientes muy obesos o muy edematizados, es difícil poner vías periféricas o si las encuentran las pierden rápidas. Entonces en este caso, si el paciente está mal, lo que tienen que ya poner es un catéter venoso central, y darle un uso específico exclusivo, o sea, por un catéter venoso central no se puede poner cualquier tipo de medicación. O sea, habrán medicamentos que se ponen por la vía periférica y habrán medicamentos de uso exclusivo para el catéter venoso central. De lo contrario, vamos a tener complicaciones como las infecciones, ¿no? ¿Cuáles son las infecciones asociadas al catéter venoso central? Tenemos acá infección en la zona de inserción, puede haber bacteremia, puede haber sexis, o pueden haber complicaciones a distancia como endocarditis, osteomielitis, incluso artritis pioja. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para las infecciones por catéter venoso central? Primero que hay un operador inexperto, que la inserción sea de tipo no aséptico, la duración excesiva del procedimiento, y esto por lo general ocurre cuando el operador es inexperto. O sea, un residente de primero, segundo año, que todavía no está acostumbrado a poner catéteres, y entonces se va a demorar mucho, va a tener una técnica inadecuada, va a haber mucha manipulación, y por lo tanto acá no va a haber una buena sexia y la duración del procedimiento va a ser excesiva. Otro factor es cuando la inserción efemoral, manipulación inadecuada, el cateterismo es prolongado, curso previo de antibióticos, y se ha visto que hay mayores infecciones de catéteres venosos en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y hemodiálisis, y en pacientes con nutrición parenteral total. Entonces, la bacteremia asociada al catéter venoso central es la cuarta infección nosocomial más frecuente, es una infección que va a ocurrir en 1 a 15 por mil días de catéter venoso central, tiene una mortalidad alta, que es de 12 a 25%, entonces no estamos hablando de cualquier tipo de complicación, ¿no? Si el catéter venoso central, que no esté debidamente indicado, que sea mal manipulado, mal cuidado, puede generar complicaciones que pueden llevar a una mortalidad muy alta. Aumenta más de 7 días la estancia hospitalaria, y puede aumentar costos tan altos como 25 mil dólares por episodio. Entonces, un paciente de este tipo, con un catéter venoso central en bacteremia, va a tener fiebre persistente o hipotermia, escalofríos, va a presentar hipotensión arterial, incluso shock, y eso pues significa que el paciente está haciendo bacteremia y está en sexis. Las complicaciones de la bacteremia, número uno va a ser sexis o shock, aquí necesitamos hacer hemocultivos seriados, endocarditis, se requiere un cocoregrama, trombosis séptica, se requiere un doble venoso, y la retinitis también va a dar signos de infecciones o de bacteremia, y acá se requiere fondo de ojo. Entonces, para los cultivos, lo que necesitamos es cultivo de la punta de catéter, más dos muestras de sangre periférica, o sangre del lumen del catéter, más una muestra periférica. Así podemos obtener cultivos adecuados. ¿Cuáles son los agentes patógenos de las infecciones por catéter venoso? Lo más importante son el estafilococo aureus o sacilino resistente, ¿no? O el estafilococo coagulasa negativo o sacilino resistente. Los gran negativos también son importantes. Y la cándida, miren ustedes, la cándida, SP, es más frecuente en pacientes que tienen catéter venoso asociado a la nutrición parenteral total, al uso prolongado de antibióticos, de amplio espectro sobre todo, al catéter femoral y pacientes con una malignidad hematológica. Entonces, miren ustedes, si se trata de catéter venoso, tanto catéter venoso periférico como catéter venoso centrales, siempre el estafilococo aureus o el estafilococo coagulasa negativa van a ser los más frecuentes, seguido de los gran negativos. Tratamiento, lo primero va a ser el retiro o cambio del catéter. Indiscutible. Si un paciente está haciendo bateremia, ese catéter tiene que ser retirado, tiene que ser, ponerse un nuevo catéter en otro lugar. Si es un catéter que está en vía femoral, ese catéter debe salir de ahí y debe hacerse los esfuerzos por ponerlo en otra ubicación tipo subclario. Entonces, retiro, cambio de catéter, cultivos de la sangre del catéter, como hemos dicho, iniciar una terapia empírica mientras esperamos cultivos, dirigida del estafilococo aureus ya sea meticilino sensible o resistente y a lo gran negativo. Entonces, si hay estafilococo aureus, meticilino sensible, nosotros podemos usar clindamicina o cefalosporina de primera o segunda generación. Si es un estafilococo aureus de meticilino resistente, los agentes para escoger son mancomicina o linezolid. Y si hay gran negativo, se pueden utilizar fluoroquinolonas, cefalosporina de tercera generación o un cardoapenil. En el caso de aislar cándida, se puede usar fluoroazol o se puede usar una equino cándida. Pero mejor es prevenir, ¿no? Mejor es prevenir. Cuando ya estamos tratando es que ya se van a generar más costos, riesgos de más complicaciones y si estamos frente a agentes resistentes va a ser mucho peor. Entonces, dentro de la prevención, lo primero va a ser la indicación racional del catéter de dos centros. Y ahí lo he hecho que aquí no es para ponerlo de rutina, ni en pacientes estables, ni por si acaso, ni nada de eso. Debe ser una colocación guiada por ultrasonido de preferencia, una técnica adecuada, ¿no? El operador debe tener la antisexia necesaria, el uso de barreras adecuadas. Estas son fotografías que yo he tomado, este era un residente de tercer año que ponía muy bien los catéteres. Uso de catéter impregnado con antisexia o antibiótico. Debe haber cuidados y mantenimiento de la línea, un celoso mantenimiento y cuidado por el lado de enfermería. Y si es un catéter que se va a utilizar por más de 15 días, debería ponerse un catéter de tipo tunelizado. Ahora, la vía de elección debe ser la vía subclaria, la que menos se le va a infectar. Este es un buen artículo publicado en el ANAS, ¿no? Donde hay toda una guía para el manejo apropiado de los catéteres intravenosos y siempre están ellos recomendando el ultrasonido de preferencia para, digamos, que el tiempo de colocación del catéter sea el menor posible, ¿no? Entonces, el operador puede ubicar la vena con toda seguridad y por ahí hacer la inserción adecuada del catéter. Entonces, cuando nosotros medimos la efectividad de los diferentes tipos de catéteres respecto a la infección relacionada, vamos a ver siempre que todos esos catéteres que tuvieron, que tienen heparina de herida o plata de herida o antibióticos adheridos, esos catéteres van bien ustedes en todos los ratios, ¿no? Que tienen la menor frecuencia de complicaciones infecciosas. Esto fue demostrado en un buen meta análisis publicado en el año 2010. Respecto a los catéteres urinarios, catéter urinario frecuente, todos lo conocemos, 10 a 25% de todos los hospitalizados, con retención urinaria, incontinencia urinaria, o en paciente crítico que puede ser politraumatizado, pacientes en shock o pacientes con una enfermedad cerebrovascular, ¿no? O en los pacientes con cirugía urológica o ginecológica. Pero sin embargo, hay un alto porcentaje que no tienen indicación precisa y ahí es donde caemos en el uso inapropiado del catéter urinario. Si el catéter urinario simplemente va a estar para reunir orina, para facilitarle a la enfermería el balance hídrico, ¿no? Para que no moje cama, no tengamos moje pañales, etcétera, etcétera. Ese catéter urinario está mal indicado, ¿no? El catéter urinario tiene indicaciones precisas. ¿Por qué? Porque hemos visto, va a generar colonización, va a generar resistencia bacteriana, mayor riesgo de infecciones, y eso es lo que vemos acá. Dentro de las infecciones nosocomiales más frecuentes, la número uno, es la infección urinaria, un cuarenta por ciento, ¿no? Ese cuarenta por ciento, el ochenta por ciento más, son debido a catéter. De manera que si no hacemos un uso racional del catéter, vamos a tener serias complicaciones urinarias. Y una urosexis puede generar un cuadro de sexis a veces mucho más grave que una neumonía. Entonces, la infección asociada al catéter, más del ochenta por ciento de infecciones urinarias nosocomiales se relacionan al catéter urinario, es causa de veinte por ciento de las bacterias nosocomiales, prolonga la hospitalización, y puede tener una mortalidad tan alta como de diez por ciento por sexis. Y además genera mayor costo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una infección asociada al catéter? Primero debe ser un paciente que tiene un catéter urinario por cuarenta horas o más. Paciente con dolor, con hematuria, con alteración del sensorio, con fiebre, con hipotensión. ¿No? Y si encontramos un urocultivo igual o mayor de mil unidades formadoras de colonia por milímetro. Ojo acá, que el mal olor, la turbidez y la piuria no hacen el diagnóstico. Entonces, muchas veces se comete un error que el paciente que está tranquilo, asintomático, ¿no? De rutina, el residente o un asistente inexperto, ordena una, por si acaso, un examen de orina, y entonces ese examen de orina lo recogen de la bolsa colectora y le hacen un examen simple. Y como encuentran piuria, inmediatamente dicen, ah, está haciendo una infección, y le dan antibióticos de manera inapropiada. Si hacen un cultivo, va a crecer algo. O sea, de todas maneras, la orina normalmente no es este estéril. Y si un paciente está con un catéter, tiene que tener que colonizar. Entonces, el hallazgo solo de un examen de orina alterado de un paciente asintomático, no hace diagnóstico. ¿Cuáles son las rutas de infección? La zona de inserción, las interrupciones del circuito, que es un área que se manipula mucho, y la contaminación del recipiente, ¿no? Por lo menos acá tenemos una bolsa, pero todavía hay algunos hospitales que no tienen los recursos adecuados, en zonas rurales, que son pobres, muchas veces acá simplemente le ponen una botella plástica, un frasco cualquiera como recolector. Los factores de riesgo para la infección por catéteres, tener un cateterismo de siete días o más, el sexo femenino por razones anatómicas, el catéter colocado fuera del hospital, pacientes con diabetes, malnutrición, inmunodepresión, pacientes con problemas renales, si hay una alteración en el flujo de drenaje, ¿no? Y otros factores que pueden generar mayor infección por catéteres son los adultos mayores, en las gestantes, pacientes con incontinencia fecal o pacientes con uso prolongado de antibióticos antes o durante el uso del catéter. Es importante saber que en el catéter se va a formar la biopelícula, que es el biofilm. Entonces, acá se organizan las colonias, se organizan. Estos no son simplemente bacterias puestas al asado, son colonias muy bien organizadas, con canales de nutrición, con zonas incluso de aprendizaje. Aquí las bacterias intercambian información de resistencia bacteriana, zonas que tienen mayor crecimiento, menor crecimiento, o sea, es muy organizado un biofilm. Se alteran los mecanismos defensivos del huésped, se neutraliza la propiedad antiadhesiva del catéter y pues genera una mayor supervivencia bacteriana y resistencia antibiótica. Entonces, los agentes más importantes que tenemos en las infecciones por catéteres son, tanto en la sala común como en las unidades críticas, es E. coli, seguido de los enterococos, pero miren ustedes, pseudomonas aeroginosa es un agente preponderante e importante en las unidades críticas. Igualmente, la cándida también vemos que en las unidades críticas es una causa importante de infecciones asociadas a catéteres. Sospecha clínica de infección por catéteres, hay que retirar el catéteres o cambiarlo de inmediato, debe tomarse muestras para agrocultivo con morina obtenida por el nuevo catétero en forma directa. Inicia terapia antibiótica luego de tomada muestras para cultivo con el nuevo catétero. ¿Cuál es el tratamiento de la infección urinaria bacteriana? Luego de enviar muestras para cultivo, iniciar terapia con una fluoroquil novenosa o con una cefalosporina de segunda o tercera generación que pueda estar o no asociada a la micacina si se sospecha de presencia de sedomonas. También puede usarse un agente ante sedomonas como el piperacilinatozóratán o un carvapéle. En los casos que se encuentre candia en la orina, si hay una candiduria de un paciente que es asintomático, simplemente basta con retirar o cambiar el catétero. No hay que dar tratamiento. Pero si es una candiduria y el paciente está asintomático, con fieri, hipotensión arterial, acá sí se puede usar fluconasol u otras alternativas como fotelicina B o flucitocina. Algunos tips para la infección urinaria asociada al catétero. Primero, no dar antibiótico-terapia profiláctica en pacientes con catétero urinario. No aplicar antibióticos tópicos en el medato uretral. Procurar el retiro precoz del catéter. Piuri bacteria en pacientes asintomáticos no indican tratamiento. Nunca tomar cultivo del catétero inicial, sino del nuevo catétero. Si ustedes toman cultivo de un catétero que ya tiene más de 7, 10 días, no sirve. Porque lo único que van a recatar ahí son agentes colonizantes. Quieren tomar un buen cultivo. Tiene que ser de la orina que viene en el nuevo catéter. Recuerden que ustedes quieren cultivar las bacterias que traen la orina, no los que están adheridos al catétero. Entonces, uso racional del catétero urinario solamente para pacientes con restricción urinaria o pacientes en shock. Otros usos alternativos y de uso transitorio, incontinencia urinaria, en el perioperatorio de cirugía ginecológica o urológica, en el monitoreo urinario, en el paciente crítico, si están poniendo, por ejemplo, manitol, alta, fluido terapia en alto volumen, pues ahí sí se requiere un buen balance hídrico, requieren el catéter. O simplemente para el confort al final del álbum. Un paciente terminal podría requerir un catéter simplemente como confort. Siempre pongo yo este dato. El 30% de catéteres son innecesarios y el 30% de médicos ignora que su paciente lleva un catéter. Finalmente, quiero mostrarles esta revisión sistemática publicada en el ANARS, donde se ve que si utilizamos catéteres que tienen antibiótico adherido como nitrofurasona o los catéteres con adherencia de plata, usamos, por ejemplo, también catéteres siliconados, vamos a obtener menos riesgo de infecciones urinarias asociadas a catéteres. Si uno va a poner un catéter que va a tener una duración mayor de 14 días, es mejor poner un catéter de este tipo o lo que acá decimos nosotros de siliconados. Pero eso a máximo 3-4 semanas debe ser cambiado. Muy bien, me despido a ustedes con esta vista hermosa de una calle de Cartagena, que pronto espero poder visitar. Estoy dando a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.